hola chicas chicos qué tal estáis vamos con una completa que es mi segunda grabación ya he abierto hasta los frascos porque he tenido una toma falsa pero terrible terrible porque mi gato ha destrozado todo y digo vamos a empezar del principio que ha sido horroroso por cierto antes de empezar a abrir la compra deciros ya sé quién es para aquellos que os vais incorporando nuevos al canal vale ya sé que en el canal tenemos un ritmo frenético de vídeos es cierto prácticamente hay uno o dos vídeos al día es verdad pero chicos esto es a la carta quien quiere lo ve quien no quiere no lo ve yo subo no es un canal solo de perfumes subo chorraditas mías de mi pequeño mundo que me gustan y que me encantan yo solamente os digo que el teléfono es vuestro el ordenador es vuestro vosotros elegís el contenido que veis si no os gusta lo pasáis y al siguiente de acuerdo vamos con la completa en la perfumería buis vip aquí la tengo y como os he dicho hasta ya he abierto algunos porque no tenía de la del fallo anterior buis vip cuando compras siempre te manda alguna muestra cita a mí me gusta mucho porque saben que me gusta no sólo lo convencional sino descubrir como ya he hecho unas cuantas completas con ellos descubrir perfumes distintos diferentes especiales y en este caso pues me han dado una muestra de lorenzo villores y firenze ahí lo tenemos no sé quién es no conozco este perfume porque quizá ya uno lo conoce y me dice que no lo sabes pero es que este mundo de los perfumes es tan grande que hay que descubrir poco a poco y yo todos no los conozco esto está fabuloso vamos a ver yo esto es un trávalo mira un bueno es un trávalo es la marca pero se les llama así de acuerdo yo hasta ahora utilizaba los viales vacíos estos que te mandan con las muestras pero sabía que había de estos para rellenarlos tenerlos en el bolso y así no tienes que llevar un perfume entero en el bolso que yo digo cualquier día voy a ir a una perfumería física me van a decir abre el bolso y me van a a ver ahí en el bolso el frasco grande de perfume para decir oye este donde lo ha sacado y es de mi casa no entonces esto no sirve para rellenarlo no sé todavía cómo funciona voy a pero que nos viene aquí las instrucciones así que yo voy a seguir las instrucciones y si queréis si queréis quizá yo se interesa quizá no pues puedo hacer un vídeo así como de cerca para ver cómo se rellena por si a alguien le interesa no puede ser útil este es de cinco mililitros que está muy bien yo creo que cinco mililitros pues te da para una semanita en el bolso con el friso quizá menos esto lo es después que lo has terminado pues lo dejas abierto para que se evapore para que se limpie bien y después pues lo rellenas con tu frasquito tengo que leer las instrucciones ya os digo pero esto se saca y se rellena tengo que verlo porque como os digo estoy a un verde en este tipo pero desde luego creo que veo le veo la cosita aquí dentro eso es para para rellenarlo sí sí ok pues nada tengo que ojearlo verlo bien y ya os digo que os estaré contando cómo se hace si os apetece de acuerdo lo veremos vamos con el siguiente que he pedido un Jean Paul Gaultier vamos a ver ya sabemos que nos queda este poquito para que llegue el nuevo Jean Paul Gaultier cabaret yo ya le tengo echado el ojo y estoy deseando que llegue pero digo voy a probar este otro este también es una edición especial de classic el otro día me preguntaban esa y vuelen todos iguales estas ediciones especiales no 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 con Jean Paul Gaultier es un poquito lío porque sí que hay una edición de verano esta que sacan con el dibujo de Wonder Woman el dibujo de Betty Boop eso sí tienen el mismo perfume pero las otras ediciones que van sacando que cielo de toilette que si el intense que si la edición especial de no sé qué son perfumes distintos entonces yo creo que es muy interesante probarlos descubrirlos cómo huelen esta es os la enseño es muy bonito fijaros y seguro que lo habéis visto se parece al cabaret no es el cabaret es o de paulo de Jean Paul Gaultier este es uno de parfum cuidado que lo miro si parfum Jean Paul Gaultier o de parfum natural spray pues eso así está lo veo súper bonito no tengo ni idea aún no he mirado sus notas es de 20 mililitros mira qué bonito todos los que los de Jean Paul Gaultier traen siempre esta pestañita que sujeta aquí el cuello del perfume para que no lo pulsemos sin querer entonces bueno pues fijaros qué bonito es cierto que el que va a llegar de cabaret ese viene con toda la parte como si fuera roja de brillantina creo porque no he visto aún lo que es el frasco normal entonces digo voy a comprar este y así lo reseñamos y así luego hacemos comparación de aromas y todo eso voy a tratar de tenerlos lo pronto porque estas son de las ediciones especiales los crean quizá y hacen cien mil unidades por decir y cuando se terminan que quise tarda un año o dos en terminarse pero una vez que se terminan desaparecen entonces voy a tratar de teneros la reseña pronto para aquellos que les interese y así sabéis si merece la pena o no guardarlo para cuando ya no haya ya si lo tenéis y bueno pues esta es la completa que he hecho en buis vi estado en esta ocasión solamente comprado un perfumito y esto que voy a ver cómo funciona para así ya os digo vamos a descubrirlo porque esto está muy bien ya os digo en verano por ejemplo que hace mogollón de calor meter un perfume grande o un vial muy grande en el bolso el calor os lo va a destrozar se va a pudrir mucho antes el perfume con el calor del bolso entonces un tamaño así pequeño de 5 mililitros incluso lo llenáis por la mitad y es más que suficiente para perfumaros cuando salís de casa y luego lo seguir rellenando y así no maltratamos los frascos grandes así que bueno esta ha sido la completa vale me dejáis abajo los comentarios que queráis dentro de poquito las reseñas y todo un beso enorme a todos hasta pronto